Te dije que esto era incompatible Que ahora que te ama no soy yo Y fuiste tú la única que decidiste Irse y no volver Y ahora me dirás lo que te pone triste Ahora me dice que quiere volver, que no puedo olvidarme Pero no, lo siento pero ya es muy tarde Por tu culpa yo lloré Por tu culpa yo sufrí Pero ya lo superé No quiero saber de ti ¿Cómo voy a perdonar lo que tú me hiciste a mí? Si hasta ahora te mueres porque no te quiero aquí Díselo, puñeta Ahora el que no quiere soy yo Ni tu caricia ni tu beso Ahora el que no quiere soy yo De ti no quedan mis recuerdos Ahora el que no quiere soy yo Ya no me engañan con tu cuento Se hizo fuego mi lamento Vete a llorar si no regreso Porque aquí ahora el que no quiere soy yo Soy yo, soy yo Ahora el que no quiere soy yo Soy yo, soy yo Ahora el que no quiere soy yo Vete a enamorar Ando descalzo entre caudales Y ahora me quieren detener Sin saber Ahora el que no quiere soy yo 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 Ahora el que no quiere verte Sigue tu camino, te deseo suerte Si yo no te jodo, no vengas a joderme Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierdes Y ahora el que no quiere soy yo Te dije que esto era incompatible Que ahora el que no quiere soy yo Y tú eres tú Y tú eres tú la única que decidiste Sigue y no volvés Y ahora me dirás lo que te pone triste Por tu culpa yo lloré Por tu culpa yo sufrí Pero ya lo superé No quiero saber de ti No te voy a perdonar Porque ya nada es igual Y ahora que te vas Siento la libertad Vamos ya Ahora el que no quiere soy yo Ni tu caricia ni tu beso Ahora el que no quiere soy yo En ti no quedan mis recuerdos Ahora el que no quiere soy yo Ya no me engaño con tu cuento Se hizo fuego mi lamento Vete a llorar si no regreso Porque aquí ahora el que no quiere soy yo Oye, no digas la muñeta Díselo, balón El coche en el paro Te dejamos en pausa Comentando a distancia Ya, chico Vete de con el 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 chico